Ahora sí Ahora sí se acabó Creo que sí para los señores que están por ahí bailando Para toda la gente que viene a divertirse aquí con todos nosotros Con nosotros y aquí en su favorito Plaza de la Alameda para todos ustedes Para la gente que viene llegando Arríbanse por aquí